Vale. Rip. Rip, están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Witts lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlow? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuel, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Vale. Encuentra a Samuels en Sixxon Synthetics. Vale. Encuentra a Samuels en Sixxon Synthetics. Cuidamos los pequeños detalles. De los proyectos más ambiciosos. Algo no me cuadra. ¿Qué me está haciendo aquí? Es que nunca, como lo cambias, no cambias las lunas. ¿Puedes bajar? En Sixxon, siempre en el texto podría requerir mi atención, que está tu en tu lugar. Encuentra a Samuels en Sixxon Synthetics. ¿Qué me está haciendo aquí? Aplausos Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Tránsito con destino a la Torre de Medicina. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Tránsito con destino a la Torre de Medicina. Tránsito con destino a la Torre de Medicina. ¿Qué pasa? Parece que a los sintéticos de Sigson no les gusta ver a un modelo de Weyland-Yutani metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. 83, 82. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay uno. 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 Tiene que ser en la sala Algo que no hemos visto Tiene que ser en la sala 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 Sintético de Weyland-Yutani registrado. Detectado acceso no autorizado. Nuestro personal humano. Ascensor bajado a orientación androide. Hay que ir aquí, ¿no? Se supone. Entonces él es un androide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Va, pues, enemigos cerca, pone. Bueno, se queda aquí.